Diagma es una empresa orgullosamente nacida en Jocotepec, de donde son nuestras raíces, nuestro presente y toda la familia que formamos Diagma. Hoy queremos felicitar al presidente electo de Jocotepec, Hugo García Bombín, por haber ganado la elección y por ser nuestro próximo presidente municipal. Pero sobre todo, por haber tocado tantos corazones y haberle devuelto la esperanza a una tierra que merece lo mejor. Felicidades Bombín, al igual que tú, Diagma es orgullosamente nacido en Jocotepec.